En la unidad de cuidados intensivos de la clínica Santa María permanece Alfredo Ramos Flores, el mototaxista que ayer recibió un impacto de bala en la parte superior de su corazón, cuando se encontraba en una tienda del barrio Villacati de Cincelejo. Sus familiares informaron que ya fue intervenido quirúrgicamente, sin embargo, aún no le han extraído el proyectil. No, estaba comprando en una tienda cuando llegaron los bandidos estos y lo fueron a atracar y a quitarle el bolso y él no cargaba plata y cargaba algunos papeles. Y como que hizo resistencia y le han pegado un tiro. Alfredo Ramos, de 56 años, fue sometido a un drenaje. Hoy se le estaba practicando una placa para establecer en qué lugar del cuerpo tenía alojada la bala. Sus familiares le pidieron a las autoridades que investiguen y den con la captura de los dos ladrones que en su afán de quitarle las pertenencias le dispararon. Telenoticias, para estar bien informado.